Mi gusto es, quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el de amarte chiquitito, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, el de amarte chiquitito, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es. Mi gusto es, el de amarte chiquitito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, el de amarte chiquitito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, el de amarte chiquitito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, el de amarte chiquitito, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Amarte chiquitito. Amarte chiquitito. Amarte chiquitito. Amarte chiquitito.